Un gran día para todos nuestros oyentes, dondequiera que se encuentren, recordando una vez más que debemos estar orando en todo tiempo y pedir al Señor que su amor y su misericordia nos curan. No sé por lo que estás pasando, pero en cualquier situación o circunstancia, recordemos que tenemos a nuestro Rey Señor que nos ayuda y nos defiende. Dice la palabra del Señor en Hebreos 4.16, así que acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Acerquémonos a Papá Dios confiadamente, tranquilos y seguros de que Él está con nosotros y de que no importa lo que esté sucediendo en tu vida o si te encuentras en un momento donde crees que estás haciendo algo que no le agrada a Él, acércate y Él te perdona y Él te ama y Él te restaura. Acerquémonos a Él confiadamente para que su misericordia nos cura, para que su misericordia nos cura a toda nuestra familia, a su pueblo y aún a través de nuestra oración podamos interceder esta mañana por aquellos que lo necesitan. Y el Señor sabe en qué momentos necesitamos más que nunca y Él sabe que este es el momento donde más necesitas la oración y la intercesión. Por eso acerquémonos a Él y oremos en todo tiempo confiados, tomados de su mano, seguros de que Él nos escucha, Él nos bendice y nos ayuda a pesar de cualquier circunstancia. Así que yo te invito ahí donde estás, sé que si te encuentras afligido o enfermo o en cualquier circunstancia, Él nos puede escuchar. Y hoy Señor nos acercamos ante Ti confiadamente sabiendo Señor que tenemos misericordia ante el trono de la gracia y tenemos oportuno socorro en este momento de necesidad. Oramos Señor en esta hora, clamamos delante de Ti, ponemos delante de Ti la vida del Pastor Alberto, ponemos delante de Ti la vida de las personas que se encuentran enfermas en cualquier circunstancia, en las clínicas, en donde quiera que estén. Ahora mismo declaramos sanidad por el poder del Espíritu Santo de Dios, por las llagas del Cordero, oramos Señor por cada persona que necesita el fuego de Tu presencia para que venga a cada vida en esta mañana y Espíritu Santo renueva, restaura como sólo Tú lo sabes hacer. Clamamos a Ti por las naciones de la tierra, Señor escúchanos, la tierra te necesita, hoy clamamos Señor porque la gente necesita de Tu presencia. Te pedimos cobertura Señor por aquellos que no te conocen y que necesitan que Tu salvación llegue a ellos. Bendecimos cada vida, cada familia Señor, bendecimos a Ucrania, Rusia, a los Estados Unidos, a Israel, a Colombia, a todas las naciones de la tierra, declarando el poder y la soberanía del Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Un feliz lunes. Bendecimos. 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 Bendecimos.